¡Seguimos con más música, alegría y diversión! ¡Seguimos con más Mini Magazine! ¡Hola chicos! ¡Hola! Tengo una sorpresa para ustedes, miren, ¿qué tengo acá? ¡Una trompeta! ¡No! ¡Una flauta! ¡Un clarinete! ¡Una flauta! ¿Una flauta, una trompeta, un fagot, un oboe o un clarinete? ¡Una clarinete! ¡Este es un clarinete! Y tengo un problema con el clarinete. Tengo un gran problema con mi clarinete, miren. Les voy a cantar una canción que dice así. ¿Vieron? Tengo un problema ahí. Se ha perdido el do de mi clarinete. Do, ¿dónde estás? De mi clarinete yo he perdido el do. Si se entera mi papá, tralala, flor de reto que me da, tralala. Se ha perdido el do de mi clarinete. De mi clarinete yo he perdido el do. ¡Do! Fíjate, ¿lo ves? ¿Lo ves? Si se entera mi papá. Mirá, ¿lo ves al do? No lo puedo encontrar. Flor de reto que me da, tralala. Se ha perdido el do. Fíjense. De mi clarinete. ¿Lo ves ahí? ¿Lo ves? De mi clarinete yo he perdido el do. Si se entera mi papá, tralala. Mirá, mirá. Flor de reto que me da, tralala. A ver, músicos. Palmas, 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 palmas. Saltando, saltando, saltando para un lado y para el otro. Me gusta, me gusta eso. No es pato, no es cero, pero es un pato. No es cero, no es pato, pero es medio aparato. Alas de pato. No es pato, no es tero Pero es un pato tero No es tero, no es pato pero es medio aparato. Te patote, te patotea, te tero, te tero, te tero, te tero, te a. Te patote, te patote, te patotea, te tore, te tore, te tore, te tore. No es pato, no es tero, pero es un patoteero. No es tero, no es pato, pero es medio aparato. No es pato, no es tero, pero es un patotero. No es tero, no es pato, pero es medio aparato. Y ya lo sé, hip, 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 hip. Eso. A ver, ¿a quién le sale? Muy bien. Dando vueltas, sí, dando vueltas. Y ahora preparamos las alas del pato. No es pato, no es tero, pero es un. No es tero, no es pato, pero es medio. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Chicos, acá en Mini Magazine a veces suelen venir invitados y cuando vienen invitados, ¿saben qué hacen? Tocan timbre, porque como cada uno cuando va a la casa de alguien, ¿qué hace? Sonó el timbre, sonó el timbre. Seguro que llegaron nuestros invitados. Acá en Mini Magazine tenemos una canción para recibirlos y preguntarles cuál es su nombre. Dice así, a ver. ¿Cómo te llamas? Decime cómo te llamas. Vos, ustedes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Nosotros somos 107 faunas. 107 faunas. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Dejaron al resto en otro lado? Nos quedaron dos en el camino. Es una exageración el nombre. Ah, me parecía, está bien. ¿Y cómo se llaman ustedes cada uno? Yo soy Miguel. Miguel. Gatito. ¿Cómo? Gatito. Ah, mirá. Juan. Juan. Felipe. Y Felipe. Bueno, bienvenidos a Mini Magazine. Pero ¿por qué no entiendo lo del nombre? Se quedaron dos en el camino, pero son 107 y no me daban de todos modos las cuentas. Porque son 107 y vinieron cuatro, pero les quedaron dos. ¿Cómo es? ¿Por qué se llaman 107 si no son 107? 107 es un número primo y me gustan los números primos. Buenísimo, buenísimo. Los faunos porque nos gustan los animales y los faunos también. Está muy bien. Bueno, pero yo sé a ustedes, les hace falta, acá tenemos músicos preparados. Ah, bueno, les hace falta. Sí, bueno, pero nos tienen que decir qué tenemos que hacer, porque tenemos los músicos, pero no sé, a ver, yo puedo participar también. Yo tengo, te traje unas maracas. Las tienen que llevar con la percusión. Buenísimo. Yo me siento acá también. Todos tenemos, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros con la percusión así para...? Miren, tenemos que tratar de, con las maracas, tratar de hacer este sonido. ¡Guau! ¡Está buenísimo! ¿Sale? 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 Va tomando color, ¿eh? Ahí va. Sabios, 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 sabios del sol, sabios, sabios, sabios del sol. Los meteoros, sabios, 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 sabios del sol. Los meteoros, sabios, 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 sab ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Buenísimo! ¿Me ayudás a cerrar el telón de aquel lado, por favor? Mirá que es pesado, dale, vamos. Mi nombre es Belén Peruzzi, tengo 18 años. Bueno, mi personaje es la princesa Valentina, de Gato con botas. Es mi personaje preferido de todas las obras. Valentina es chiquita y le encanta, es muy soñadora. Ella vive pensando en encontrar su amor, su príncipe azul. Y bueno, parece que en la obra lo encuentra. Con su padre se pelea todo el tiempo porque su padre quiere un hombre rico, con tierras. Valentina no, Valentina solo quiere un príncipe azul que la quiera como ella es. Chicos, ¿saben hacer un tren? ¡Sí! Vamos a hacer un tren, pero ¿saben qué? Mi banda electrónica digital se activa con este botón que vas a tocar vos a la una, dos y a las tres. ¡Sí! 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 Música, alegría y diversión Esto es Miniological, es un programón Bienvenidos a jugar y a divertirse con amigos Llega MiniMagazin a tu televisor De la mano de los chicos que nos traen la información Llega Mini Magazine con toda la ilusión No apagues la tele que ya empieza, que se viene Que ya está en tu pantalla, no cambies de canal Que ya llega, ya viene, ya llegó, ya está acá Ya llega, llega Mini Magazine a tu televisor O si querés, lo ves por la internet Lo ves donde querés porque llega por el aire, por un cable o por correo O por señales de humo Tanto yo no creo, pero anda libre, por el aire libre Y se mete en tu ventana, que es la pantalla de tu monitor Lo ves si vos querés, porque llega en buenas ondas Como flotando en el viento o por telegrama Capaz que te miento Pero anda libre llenando tu espacio Y se mete en la pantalla del monitor o la del televisor Lo ves donde querés, cuando querés y si querés No es obligación, pero ya te digo que hoy tenemos un programón Esto es Mini Magazine Esto es Mini Magazine Gracias por ver el video Gracias.